Nosotros estamos sembrando este tipo de café porque es resistente a la arroya. Nosotros como caficultores nos sentimos totalmente satisfechos al presidente Danilo Medina por permitir desarrollar un proyecto de 1.800 tareas. Tuvo una buena intención con los productores que ningún gobierno lo había hecho. Esos 38 millones de pesos hemos beneficiado 101 productores. Lo único que yo pienso en hacer es la parcela ahí, para yo verla a producir y verla a coger. Le pido a Dios que me dé salud, me dé suerte. Ya estamos mirando que los cafés se comienzan a dejar sus frutos, su beneficio. Y ese es el café que genera riqueza. ¡Gracias!